Mi México será para Cristo, mi México será para Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de él en paz. Mi México será para el cielo, el cielo que Jesús preparó. Mi México será redimido, mi México tendrá salvación. Los pueblos que han estado dormidos, sabrán que Dios les ama, ¿verdad? ¡Guerrero, Aguas Calientes y Chiapas! ¡Cuaguila, Nuevo León, Yucatán! ¡Jalisco, Michoacán y Chihuahua! ¡Sonora y Guanajuato, sabrá! Que solo Jesucristo les salva, que solo Jesucristo es la paz. Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, Quintana Roo también, Veracruz. La Baja California del Norte y Baja California del Sur. Querétaro, San Luis y Colima, Las Calas, Zacatecas también. Sabrán que Jesucristo es la vida, sabrán que Jesucristo es el rey. Distrito Federal y Durango, Campeche, Sinaloa también. Iremos predicando y ganando las almas para Cristo porque Morelos, Nayarit y Oaxaca, y a los mexiquenses también. Levemos a Tabasco las nuevas, de gozo, salvación y del bien. Despiértate, mi México amado, alístate en la fila de Dios. Escucha del Señor el llamado, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está tu puerta al cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el mexicano primero en ir a las mansiones de luz. La Baja California del Norte y Baja California del Norte y Baja California del Norte.